Esta es la modalidad más usada por los delincuentes para apropiarse de los vehículos. Según la Diprobe, el 87% de los robos de autos se llevan a cabo de esta manera, con la ayuda de una herramienta conocida como el peine, que les permite a los ladrones en tan solo un par de segundos abrir la puerta y encender el carro. Este es un instrumento de metal acerado, en el cual como ustedes pueden apreciar tiene una punta para poder ingresar a las chapas de las cerraduras, tanto de la puerta como la del encendido. Y por el metal que es de acero, fractura los pines de las chapas, ¿no? Y pueden acceder así, abrir la puerta y posteriormente al encendido, debido a que también como es metal, es un conductor de energía. El día viernes, amanecer el día viernes, desapareció mi carro de la puerta de la casa. ¿Y tenía algún mecanismo de seguridad tu vehículo? Sí, era seguro, ya lo han logrado todo, ya no entré ni la llave, no entré ni la llave. O sea, le han roto acá la chapa. Sí, de ambos lados. Este tipo de hurto se da principalmente entre las seis de la tarde y las nueve de la noche, cuando los dueños de los vehículos los dejan aparcados en la vía pública, y los delincuentes pueden aprovechar la oscuridad para pasar desapercibidos. La incidencia anteriormente, la zona norte de Lima era la más propensa a que puedan ocurrir este tipo de sustracciones. Durante estos últimos días o semanas, se ha podido apreciar que el incremento se ha trasladado al sur, a la zona de Vía Salvador y Vía María del Triunfo. Por otro lado, la zona norte también, llamados el distrito de Carabahío, Comas, San Martín de Porras, que tiene una geografía muy diversa, que empieza aquí nomás cruzando aparentemente el cercado de Lima, pero que también llega a sus fronteras con el Callao, limita con el Callao, y tiene diversas salidas. Y en el caso de los vehículos menores, es decir, motocicletas y mototaxis, estos también suelen ser robados cuando sus dueños los dejan estacionados. Y los distritos en los que se registra la mayor incidencia de robo son, en primer lugar, San Juan del Urigancho, seguido por Carabahío, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Pero no todos los vehículos son robados a través del hurto, sino que otra gran cantidad son sustraídos directamente de las manos del conductor. Y esto sucede porque se trata de autos y camionetas modernas, que no pueden ser encendidas con el peine, y el delincuente necesita acceder a la llave. Las sustracciones de vehículos, mediante la violencia, el robo agravado propiamente dicho, representan un 10 a un 12 por ciento, y se dan en los distritos de lo que es Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Breña y cercado de Lima. Ante el alto índice delincuencial de nuestras calles, los expertos nos aconsejan hacer uso de diferentes elementos de seguridad para dificultar el acceso de los delincuentes a nuestro vehículo. Recordemos que para ellos, cada segundo cuenta, pues en cualquier momento pueden ser detenidos por las autoridades. En sí, las alarmas tienen la propiedad de, ¿cómo se llama?, de ahuyentar al delincuente. ¿Por qué? Porque tienen un sensor de golpe. El sensor de golpe tiene la finalidad de, cuando el delincuente golpea o abre el carro, va a comenzar a sonar la sirena, y a prenderse y a apagarse las luces del carro. Y entonces eso ya pues ahuyenta al delincuente, y alerta al propietario del carro para que salga a ver si su carro está siendo violentado, pues no. Una de estas alarmas tiene un costo aproximado de entre 180 y 350 soles, pero también puede hacer uso de otros métodos más económicos, como el trabatimón, que tan solo cuesta entre 35 y 60 soles. Cumple la función de disuasivo, ¿no? Lo que hace es cuando el delincuente ve el trabatimón por el parabrisa, ya el mismo hecho de verlo simplemente ya lo desanima a entrar al carro y robarlo, ¿no? Ya definitivamente se va a ir a otro carro que no tenga el trabatimón. Y si está dentro de sus posibilidades, le aconsejamos complementar la alarma o el trabatimón con el sistema de toque y pluma. El toque y pluma tiene la finalidad de que cuando el delincuente ingrese al carro va a querer encenderlo, no va a poder. ¿Por qué? Porque el sistema de corriente del carro está anulado. Tan solo se va a poder desactivar cuando el usuario, el cliente o el dueño del carro, perdón, ingrese al carro y él ya va a saber en qué punto hacer el toque para que recién haya energía eléctrica en el auto, ¿no? Y puede encender. Pero además, si usted no logra evitar ser víctima del robo de su vehículo, acuda a las autoridades y no caiga en las llamadas de rescate que muchos delincuentes hacen a su víctima para continuar robándole. Maestro, tengo su carrito. Usted dirá, cinco luquitas nomás, chola, cinco luquitas nomás. Van a tratar de convencerlo a usted que no se comunique con la policía o que no participe la policía. Pero lo que van a querer es, con el aparato tecnológico que es el celular, manipularlo, coaccionarlo y llevarlo a determinado lugar. Simplemente lo van a asaltar, lo van a robar. Si usted pone algún tipo de resistencia, probablemente inclusive le vayan a hacer un daño a su integridad física. En lo que va del año, la Policía Nacional ha recuperado 3.589 vehículos que representan el 60% de los robados el 2020. Si usted es víctima de la delincuencia, puede comunicarse directamente con la diprobe al número que aparece en pantalla.